¿Qué pasa brother? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual hoy hemos tenido carreras y han pasado ciertas cosas que no es que hayamos pasado por altas, por supuesto de hecho las hemos comentado de cierto modo pero no puedo quedarme sin que acabe el fin de semana y comentarlas porque van a dar que hablar y ya he leído muchos comentarios al respecto ha habido varios temas, no ha habido solo uno, aunque para mí hay uno principal antes de empezar este vídeo quiero contarte una pequeñita cosa y es que como ya sabrás tengo un canal de motoblog que te voy a dejar por aquí arriba y por aquí abajo porque acabo de subir un vídeo ahora mismo así que vete a verlo porque es un pepinazo de vídeo que lo flipas pero pepinazo de vídeo que lo flipas así claro te lo digo y no te lo deberías de perder, yo te lo aconsejo en el cual he quitado el debkiller a mi moto y suena que casi me estalla un tímpano me ha sangrado la maldita oreja, la maldita pella así que vete a verlo brother, te lo dejo por aquí arriba y por aquí abajo para que vayas cuando acabe este vídeo, cuando quieras también te lo dejo al final del vídeo por si se te olvida y te quieres acordar luego y ahora sí, vamos a hablar de MotoGP lo primero de todo para mí es el tema más anecdótico de todos pero que además casualmente como que todos los temas tienen relación ahora me voy a explicar y me vais a entender un poquito mejor, veréis del tema al que quiero empezar hablando en este vídeo es que hoy he leído una noticia en la cual decía Alex Márquez ya ha superado la mejor posición de Jorge Lorenzo con la onda Charmander Charmander es cierto, es cierto pero tampoco, tampoco que ayer era malísimo porque iba al último y ahora veis el puto amo que ya está mejor que Jorge Lorenzo o sea, sí, es cierto pero es que se han caído más de 7 pilotos o se han caído 9 pilotos, me parece, en este gran premio y me estás diciendo ya que lo ha hecho genial o sea, 9 pilotos, etcétera bueno, en fin, es cierto que ha quedado octavo pero yo no creo que sea un verdadero octavo puesto o sea, ha ganado 5 puestos de los cuales 3 estaban lesionados etcétera y el otro se ha caído y encima es probador, no es piloto oficial ha ganado un puesto entonces y los demás se han caído por supuesto no le quito mérito y además siempre he apoyado mucho a Alex Márquez además es un tipo que cuando tuve la suerte de conocerlo me cayó muy bien me parece un gran piloto pero que no está en su mejor momento y que hoy no se ha resuelto nada de todo lo malo es una realidad es cierto que está trabajando muy duro y además eso es lo que más me gusta de Alex que a pesar de la presión que le pone la gente encima por querer compararle y parecerse a su hermano él no tira de esos truquitos o no tira de esas cosas que pueden perjudicarle más y sin embargo pues es capaz de seguir adelante seguir adelante y poco a poco va mostrando resultados igual que hizo en Moto2 y creo que los resultados en MotoGP llegarán pero también creo que habrá que tener bastante paciencia y que en una carrera normal no habría tenido una posición tan positiva entonces ahora querer sacar el jugo de decir eso me parece que está un poco fuera de lugar además de que ya sabemos que Jorge Lorenzo y es que es una realidad como un templo y es que Jorge Lorenzo como digo no hizo mejor posición no por nada sino porque él se rindió a mitad de temporada entendió que para ir rápido con esa moto tenía que arriesgar ciertas cosas que decidió que no quería seguir arriesgando y se dedicó a probar cositas para ver si sin asumir esos riesgos podía conseguir esa misma velocidad y punto eso es todo lo que pasó como no lo consiguió se mantuvo rodando sin arriesgar absolutamente nada pero de ahí a decir que ahora Alex como que ya es mejor que Jorge Lorenzo como han dicho algunas revistas que he leído por ahí pues bueno es un tema anecdótico y hace gracia la verdad es que esto lo he leído poco pero bueno ya hablaremos de Alex Marquez porque no me parece que sea ni la pista ni las condiciones para tomar en cuenta realmente en qué lugar se encuentra ahora mismo en Breno veremos un poco más de cómo está la circunstancia y posiblemente en Austria es donde más, 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 más vamos a poder encontrar su nivel sobre todo después del segundo fin de semana pero del tema y el que yo os quería hablar y es que me lo esperaba es el señor Valentino Rossi para lo bueno y para lo malo espero que me des margen como no hacen muchos pero si vas a poner un comentario tanto para bien como para mal que me des margen para explicarte todo y esperes al final del vídeo para poder poner tu comentario porque si no te va a pasar como a muchos que te pierdes información vas a poner un comentario que no tiene sentido con respecto a mis palabras y vas a quedar en evidencia y además no tendrá ningún valor nuestra conversación que podamos discutir juntos en los comentarios porque no tendrá sentido esa crítica así que por favor insisto déjame que acabe de hablar y entonces ya crítícame lo que quieras Valentino Rossi hoy ha hecho un pódium y además yo he dicho bien Valentino nos ha hecho vibrar y tal es cierto que lo ha hecho muy bien porque además lo ha hecho peleando con Maverick haciendo sufrir un poco a Maverick porque si no hubiese cometido ese último error no le había abierto la puerta en ningún sitio a Maverick para poder pasar y aunque había luchado al límite pero todo correcto evidentemente una posición defensiva sabía que era más lento que Maverick pues que iba a hacer dejarle pasar pues claro que no él está aquí para esto también entonces a mí me ha parecido todo legal dentro de lo que cabe aunque al límite en algunos momentos en la recta de atrás pero él sabía que era el punto que iba a buscar Maverick para pasarle entonces tenía que intentar cerrar las puertas así que nos ha dado esa lucha que además ha hecho pues como que tuviéramos esa sensación de que era más meritorio ese pódium porque no ha sido regalado ha sido boom pero quiero contaros dos detalles el primero no hace falta que os lo diga que es que no estaba Mark que se han caído tres pilotos que iban a quedar por delante del sí o sí como son Morbidelli y las dos Ducatis Pramac que además Dovizioso ha tenido un mal momento etcétera o sea que han sucedido muchas cosas lo cual no quita mérito porque como ya he dicho a todo el mundo y sigo diciéndolo hay que estar ahí hermano es que el que no haya estado ah pues no ha estado por supuesto pero quiero decir que en unas condiciones normales no habría sido un pódium y sobre todo lo digo para que las personas no oscilen sus comentarios de bueno a malísimo en un segundo es decir si Valentino hubiese hecho el mismo tiempo el mismo registro que es quedar a seis siete segundos del primer clasificado pero en vez de en una tercera posición hubiese quedado en una séptima o una octava habría sido un terror que tío más malo joder pero sin embargo si queda tercero es buenísimo aunque esté a siete segundos el primero no es el mismo resultado simplemente son los demás los que han cambiado las condiciones de una situación normal por ejemplo digo hoy Mark Market no ha estado y tú dirás ah es que tenía que haber estado digo sí por supuesto pero en las condiciones normales lo que significa es que Mark Market hasta ahora en siete años ha perdido una carrera es decir cuántas veces va a pasar eso por tanto una vez cada siete años entonces no puedes aspirar a ganar un podio porque Mark Market no esté porque eso te va a pasar una vez cada siete años a eso me refiero no es nada malo por supuesto Valentino además lo he dicho por si a alguien no le queda claro en el vídeo de esta mañana por favor que os lo he explicado joder no os pongáis así que os lo he explicado os he dicho Valentino lo ha hecho muy bien nos ha hecho vibrar a todos nos ha levantado así que rosistas tranquilos por favor y marquistas vamos a calmarnos tampoco le ataquéis ni nada de eso pero de qué quería yo exactamente más que eso hablar porque no es esto el tema vale es de los problemas de Valentino cuando yo os cuento cosas intento explicaros qué análisis tengo en cuenta para sacar unas conclusiones u otras como ya os he dicho muchas veces el estudio de todas las circunstancias y todos los resultados de MotoGP convierten a MotoGP en un deporte mucho más complejo que cualquier otro como el fútbol o el baloncesto que también tienen su técnica y su estrategia pero en motos es muy difícil desencriptar los mensajes de qué verdadero tiempo estás sacando aquí o allí o allá o tal por los neumáticos que utilizan por el estado de la pista por cuántas vueltas han podido dar por cuántas no por qué desarrollos por qué cambios han provocado y por cuánto ha tirado o no el piloto y se ha guardado cosas ¿vale? entonces dicho esto con lo que yo sabía era que Valentino Rossi solo sabía hacer funcionar los neumáticos blandos pero esos neumáticos se le reventaban de manera mala por tanto si los sacaba que eran los únicos a los que podía hacer funcionar un poco le iban a durar menos de la mitad de la carrera así que la mitad de la carrera se la pasaría penando y sufriendo para que no le pasara hasta el apuntador eso ya lo intentó el fin de semana pasado y no funcionó así que como dije antes que empezara el fin de semana su única posibilidad pasaba por luchar a probar settings de mil millones de tipos distintos hasta que diera con el acertado y ese acertado le permitiera utilizar las gomas duras especialmente detrás que es la que la que Valentino Rossi acusa por ser un piloto mucho más largo que los demás sobre todo con respecto a su marca su compañero de equipo Maverick Piñales no se llega a sentar tan atrás porque es mucho más pequeño entonces se sienta mucho más adelante por eso no hace ese desgaste en la rueda trasera así que el problema de Valentino Rossi a diferencia de los casi todos los demás no es la goma delantera sino la trasera en la cual la destruye por tanto no necesita tanta tracción ya lo lleva bien no como los demás que ponen normalmente la blanda porque necesitan tracción sin sentarse detrás perfecto entonces Valentino probó cosas y probó cosas y no consiguió nada el fin de semana pasado este fin de semana hasta que llegó a la carrera no había sido capaz de dar una buena vuelta con el neumático duro detrás sin embargo con el blando conseguía sacar vueltas rápidas tanto es así que se hizo un cuarto puesto muy positivo en la Q2 por tanto salía ya muy bien clasificado por méritos propios pero eso no significaba nada de cara a carrera porque el ritmo todavía no lo había demostrado especialmente con la dura es decir si hubiese hecho una prueba de long run con el neumático blando tampoco nos habría valido porque ya sabemos lo que pasaría con ese neumático blando cuando pasara de la mitad de carrera se iba a destruir por muy rápido que fuera durante 12 vueltas o 14 vueltas solo valía hacer funcionar el neumático duro y de repente llega a carrera y se presenta con pum combinación de blando delante duro detrás yo encantado porque digo si funciona bien si no funciona pues mala suerte pero es que ya sabemos que el blando blando no va a funcionar entonces ¿por qué seguir insistiendo en lo que ya sabemos que no va a funcionar? así que me parecía una idea estupenda probar y oye de perdidos al río o sea sabemos que lo otro sí que sí no hay nada que hacer vamos a hacerlo ¿y qué ha pasado? bastante 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 buenos resultados ha sido muy competitivo durante buena parte de la carrera ha estado relativamente delante pero durante el tiempo en el que ha estado delante le ha superado Bagnaglia como si nada Morbidelli le ha dado caza como si nada y se ha pegado a él hasta que su moto ha dicho basta pero le podía haber pasado en cualquier momento y lo iba a hacer Miller se ha caído cuando más de lo mismo y finalmente al final de carrera sí que se ha quedado con un poquito de menos fuelle y Viñales ha sido quien le ha pasado relativamente con problemas porque Valentino ha sacado su mejor pilotaje defensivo y aún así todo eso le ha llevado a que los neumáticos ya los había agotado de tal manera que no es que haya cometido un error porque no lo ha cometido simplemente en una de las frenadas entrando en Nieto se le ha movido demasiado la moto por tanto le ha estirado la frenada y se ha ido el largo lo justo para que un tío como Viñales que tenía bastante más todavía en ese punto de la carrera ha podido pasarle con relativa facilidad y luego le ha metido un buen cacho en menos de una vuelta demostrando que sí tenía bastante más pero es que encima por detrás y con dos vueltas más yo no sé qué hubiera pasado con Nakagami de hecho tanto es así que su propio equipo lo sabe porque en las estadísticas lo estaban viendo que sabían las condiciones del neumático sabían cómo estaba Rossi y sabían que si apretaba Nakagami podía hacer un tercer puesto porque tenía bastante más así que con dos vueltas más probablemente le habría pasado ya no es que ah bueno pero la carrera dura lo que dura totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo 25-24 vueltas por supuesto que sí o sea yo no estoy diciendo ah es que si hubiese durado más le habrían ganado no es la condición real de Valentino entonces por qué te estoy contando todo este berenjenal porque ahora dirás no no es que es lo que ha dicho Rossi es que hemos hecho unos cambios que el neumático duro ha funcionado y ahora te voy a decir bien claro las cosas esto es mi opinión personal así que puedes machacarme si quieres por ello yo no creo que ningún cambio haya funcionado realmente realmente debe haber funcionado decir esto se nota porque tal según el propio Valentino Rossi los cambios introducidos deberían de mantenerse y servir para que más adelante sigan funcionando y sigan siendo rápidos y competitivos pero como digo competitivo para ser para la distancia con el primero sí porque esa nunca va a cambiar o sea si tú has quedado al lado del primero a la distancia que sea pero la posición es la que cambia dependiendo de cómo fallan los demás o sea no habrías estado en el podium en una situación normal y por otro lado esos cambios son los que han hecho funcionar la moto o han sido los 10 grados de más que había en la pista y que han hecho funcionar el neumático duro que es tan duro que por eso antes ni siquiera funcionaba a pesar del calor pero ahora ya era tal el calor que ahora sí que han funcionado pues esa es mi opinión personal yo creo que por desgracia para Valentino Rossi los cambios no han sido tan súper significativos seguramente habrán dado un pasito adelante para que esos neumáticos funcionen con esta temperatura pero esta temperatura no se va a volver a repetir probablemente por tanto los neumáticos duros han funcionado gracias a la temperatura todos los que lo digo porque en los comentarios oh te dijo que Rossi no se cae y tú decías que igual no yo no dije que Rossi ni lo iba a hacer bien ni lo iba a hacer mal ni nada dije de momento Rossi no se ha dado un ritmo rápido con neumático duro que es lo que necesita para estar delante ese ritmo lo ha medio sacado hoy por eso enhorabuena lo ha conseguido pero lo ha medio sacado realmente porque ha encontrado la clave que es lo que cree la gente o porque la temperatura de la pista lo ha permitido y ha sido una excepción que no se va a repetir porque en Austria no hay esta temperatura porque en Breno no hay esta temperatura por supuesto me encantaría que ahora haya acabado ya mis hipótesis sobre todo esto mis ideas y todo lo que sé me gustaría que me dejaras en los comentarios ahora sí tu opinión sobre lo que te acabo de contar con el máximo respeto cariño estoy encantado porque te los voy a leer todos y te voy a contestar sobre todo con mi opinión personal con todo mi cariño también de todo esto recuerda que puedes irte a ver aquí ahora mismo el vídeo que acabo de subir de cómo he quitado el debkiller a mi moto para que veas cómo suena que es una maldita enfermiza locura así que vete a verlo corriendo si quieres apoyarme a muerte en el nuevo canal de Motoblog y nosotros nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother ¡Suscríbete!